Pasamos al debate y votación de la proposición no de ley, número 297, barra 13, sobre la presentación de un proyecto de ley para la prohibición de la técnica de la factura hidráulica presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Dragón. Por su presentación y defensa, punto máximo, de ocho minutos, tiene la palabra el señor Romero. Cuando quiera, puede comenzar. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes. Volvemos a hablar del fracking, de la fractura hidráulica, y lo hacemos porque pensamos desde Izquierda Unida, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que cada día es más necesario que la comunidad de Aragón cuente con un proyecto de ley que prohíba expresamente esta técnica. Han sido muchas las iniciativas que se han presentado en las Cortes, han sido muchas las iniciativas que se han rechazado por parte del Gobierno, y han sido muchos los permisos que en la comunidad de Aragón se han registrado de solicitudes de poder utilizar esta técnica para extraer el gas de esquito. A partir de ahí, consideramos que hay comunidades autónomas que han sido valientes, que han marcado prioridades, que han decidido cuál debe ser su futuro desarrollo económico y social, cuál debe ser la sostenibilidad ambiental de una comunidad autónoma, y han aprobado proyectos de ley muy claros y concretos donde se prohíbe esta técnica. Es el caso de Cantabria, que fue la primera comunidad autónoma, después la Rioja, también Navarra. Hay comunidades autónomas que, sin llegar a debatirlo en sus parlamentos, han tomado decisiones de abandonar esta técnica por cuestiones económicas, por cuestiones medioambientales, por cuestiones de rentabilidad social. Hay otras comunidades que han debatido proposiciones no de ley, como es el caso de la comunidad de Aragón, donde se han aprobado iniciativas para que se prohíba el fracking, recientemente en la comunidad de Andalucía. Y a partir de ahí, creemos que, hasta que Aragón no tenga un proyecto de ley que prohíba esta técnica, seguiremos pensando que el Gobierno de Aragón tiene interés en que se desarrolle esta técnica y, a partir de ahí, se va a crear una colisión con muchos ayuntamientos, con muchos ciudadanos, con muchas plataformas, con muchos colectivos medioambientales que, evidentemente, no creen en esta técnica y que, evidentemente, son conscientes de que esta técnica perjudica más que beneficia y, sobre todo, pone en riesgo algo que no está aclarado, que es la salud de las personas. En esa línea se presenta este proyecto, que lo que pedimos claramente es que el Gobierno de Aragón traiga a estas Cortes un proyecto de ley con el objetivo de que se prohíba en todo el territorio de la comunidad de Aragón el uso de la fractura hidráulica, tanto para la investigación como para la explotación de hidrocarburos no convencionales, que ha descrito en la misma dirección que han legislado las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja y que paralice la tramitación de todos y cada uno de los permisos de estudio, investigación o explotación presentados hasta la fecha. Todo ello hasta que no haya una garantía para la seguridad de la salud de las personas y el medio ambiente avalada por la Unión Europea. Es un texto que no hubiera sido necesario traerlo si, cuando el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó una proposición de ley para prohibir el uso del fracking, ya se hubiera aprobado. Y que tampoco hubiera sido necesario si hubiéramos visto que, de la iniciativa que en su día presentó el Grupo Parlamentario de Junta Aragonesista, que se aprobó por unanimidad de declarar Aragón libre de fracking, se hubiera cumplido a rajatabla. Pensamos que el Gobierno de Aragón, lejos de adoptar una norma clara y contundente, prefiere seguir pasando de puntillas, prefiere seguir esperando cuál es el desarrollo del debate sobre esta técnica en el Estado y en la Unión Europea y prefiere no apoyar a muchísimos ayuntamientos que, firmes en su voluntad, han tomado decisiones, como ha sido el Ayuntamiento de Alcañiz, el Ayuntamiento de Calatayud, el Ayuntamiento de Andorra, de Mallén, de Borja, de Luceni, de Remolinos, de Torre de Berrellén y otros muchos que ya sus plenos se han posicionado, Aragón, que ya sus plenos se han posicionado en contra de utilizar esta técnica. Ha ido más allá y las diputaciones provinciales, por ejemplo, la Diputación Provincial de Zaragoza, gobernada por el Partido Popular, igual que otros muchos ayuntamientos también gobernados por el Partido Popular, han tomado la decisión de no utilizar esta técnica. Y en el caso de la Diputación de Zaragoza, le han pedido al Gobierno de Aragón que requiera al Gobierno del Estado para que, en el marco de sus competencias, prohíba la utilización de la técnica de la fractura hidráulica, paralizando los permisos que se han solicitado en su provincia. Y han solicitado al Gobierno de España que presente un proyecto de ley que prohíba el uso de la técnica de la fractura hidráulica. El Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural ha hecho lo mismo en el Congreso de los Diputados, ha hecho también lo mismo en cada una de las Izquierda Unida, en cada una de las instituciones donde tiene representación. Y aquí, en las Cortes de Aragón, no vamos a parar y vamos a mantener vivo este debate hasta tanto en cuanto no haya una norma que la prohíba. Mientras tanto, como el Gobierno no toma decisiones, grupos empresariales de fuera y también de la comunidad cada vez se están interesando más por esta técnica, cada vez surgen, como si fueran setas, intereses de empresas en municipios, curiosamente, que dependen su actividad económica del turismo y, especialmente, del valor de su patrimonio. Y siguen presentando proyectos, como ha sido últimamente en la provincia de Teruel por el Grupo Terbalis o como ha sido también en la provincia de Teruel y también en la provincia de Zaragoza por el Grupo Sanca. Creemos que debería de existir una norma y, en todo caso, que el Gobierno no quiera una norma, debería haber una moratoria hasta que se concretara con datos técnicos y fehacientes la posibilidad de la utilización de esta técnica. Mientras no esté garantizado y ese principio de precaución vela la Unión Europea por él, entendemos desde Izquierda Unida que debe de prohibirse. Y, a partir de ahí, lo que volvemos es animar a las Cortes de Aragón para que tomen esa decisión. El Gobierno del Estado lo tiene claro y, con ello, concluyo. El Partido Popular tiene claro que esta es una técnica que la aprueba, la acepta y la comparte. Ya ha regulado, a nivel de proyecto legislativo sobre la evaluación ambiental, el que los procedimientos en el conjunto de las evaluaciones ambientales, en el caso también del fracking, estén sujetos y sean rápidos. Y, recientemente, ha aprobado un proyecto de ley de fomento de la competencia y garantía de la seguridad de suministro en los sistemas eléctricos extrapeninsulares, donde autoriza el fracking como una técnica más que garantiza la energía en las comunidades autónomas extrapenisonales. Señor Romero, tiene que terminar. Por ello, creemos que, ante el avance del Gobierno en esta cuestión, tiene que haber un mensaje claro de ayuntamientos, de comarcas, de diputaciones y, en este caso, también un mensaje concreto de las Cortes de Aragón. Y, por ello, hemos presentado esta iniciativa. Gracias, señor Romero. Tiene la palabra, ahora, por un tiempo máximo de cinco minutos, señor Palacín, de Chunta Aragonesista. Cuando quiera, puede comenzar. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, Chunta Aragonesista ha tenido una posición clara contra el fracking. Hemos presentado diversas iniciativas en estas Cortes, también en otras instituciones. Hemos llevado el tema a Europa. Hemos presentado mociones en ayuntamientos, en comarcas. Hemos presentado alegaciones para el Plan Energético 2013-2020. Recordar la primera proposición de ley que se aprobó en estas Cortes el pasado 22 de diciembre, en el cual se declaraba Aragón libre de fracking. Fue una propuesta de Chunta Aragonesista. Hemos dicho en muchas ocasiones cuál era nuestra posición, las razones por las cuales nos posicionábamos en contra. Voy a citar algunas. Simplemente la por el alto consumo en agua, por las emisiones de metano, por los movimientos sísmicos. Recordar el caso de Gran Bretaña. Recordar también lo que está sucediendo con el proyecto Castor, que si bien no es lo mismo que el fracking puede tener cierta similitud. Por los daños a la salud y para el medioambiente y también por el modelo energético que defendemos desde Chunta Aragonesista, basado en otro tipo de energías. Desde que se aprobó esta iniciativa ha habido una serie de cambios sustanciales. Se ha modificado, por ejemplo, la Ley de Evaluación Ambiental, dando facilidades a que se desarrolle el fracking. En este momento, por suerte, se tiene una mayor información. Se conoce la gran cantidad de proyectos que en este momento existen en Aragón, algunos de ellos ya con autorizaciones. Aragón realmente se podría convertir en un queso gruller lleno de agujeros. El territorio ya ha demostrado en muchas ocasiones en diferentes ayuntamientos, en diferentes comarcas, en diputaciones provinciales, cuál era su posición en contra de esta técnica, con lo cual la sociedad está demostrando que no quiere un proyecto de estas características y que todas las milongas que se les están vendiendo en este momento, que si por parte de las empresas, que si generan puestos de trabajo, que si generan futuro, se ve que no son ciertas porque la realidad es otra, no genera esos puestos de trabajo y lo que sí que hace es hipotecar definitivamente un territorio. El Gobierno de Aragón, desde que se aprobó la iniciativa el 22 de diciembre del 2012, no tiene una posición del todo clara. No ha querido regular la oposición al fracking. Ya hay comunidades autónomas que no han legislado, pero que han mostrado ya su predisposición a oponerse a esta técnica, como puede ser la Generalitat de Cataluña, basada en informes realizados por expertos. Existen informes también redactados a solicitud de alguna diputación, como puede ser la Diputación de Castellón, en la cual hay proyectos coincidentes con Aragón que también han mostrado su oposición a este tipo de proyectos. Por lo tanto, no se ha legislado y eso, desde luego, es algo que a Aragón exista le preocupa y mucho. Por lo tanto, seguiremos trabajando hasta que no se tenga una posición clara sobre este tema. En cuanto a la iniciativa, estamos de acuerdo en una parte de esta iniciativa. Estaríamos de acuerdo, por supuesto, en la oposición al fracking, en qué hay que legislar. Yo creo que esa es la clave. Pero no estamos de acuerdo a partir de cuando aparece que hasta que no haya garantías para la seguridad de la salud de las personas y el medioambiente avalados por la Unión Europea. Junta Aragón exista, se opone a la utilización de esta técnica, no solamente por todos los prejuicios o todos los problemas que puede ocasionar, sino también, como he dicho, por el tipo de modelo energético por el que Junta Aragón exista en este momento cree. Con lo cual, pese a que estamos de acuerdo con el fondo de la iniciativa, no estamos de acuerdo porque creemos que se deja una puerta abierta a la utilización del fracking en un futuro, porque en el momento en que la Unión Europea diga que sí, Junta Aragón exista. Tampoco estará de acuerdo en ese momento, con lo cual nosotros nos vamos a abstener. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Tiene la palabra el señor Peribáñez, del Partido Aragonés. Cuando quiera, puede comenzar. Gracias, señor presidente. Ya le adelanto, señor Romero, que no vamos a apoyarle esta iniciativa. Nosotros tenemos el mismo sentimiento que usted, expresado de otra manera, pero no vamos a apoyarla, porque lo que usted pretende es la elaboración de un proyecto de ley hasta que no haya garantías de seguridad. Nosotros lo que decimos es que vamos a esperar al informe europeo que nos diga si existen o no garantías y, a partir de ahí, tomaremos una decisión más contundente. Una decisión más contundente que puede no estar reñida con la aprobación de la iniciativa donde ya se declara Aragón libre de fracking. Por lo tanto, hemos tomado las mismas decisiones que otros ayuntamientos, que otras comarcas y que alguna diputación. Exactamente la misma. ¿Usted quiere ir un paso más? Que yo respeto, que yo entiendo, pero que no comparto. No comparto por las razones que le estoy diciendo. Es más, usted de su intervención dice que no está claro el riesgo, lo acaba de decir usted, lo he intentado tomarlo al pie de la letra para no equivocarme en la transcripción, hasta que no haya una garantía tanto sanitaria como medioambiental. Estamos completamente de acuerdo, señor Romero. Estamos completamente de acuerdo. Yo creo que a ninguno se nos pasa por la cabeza en este momento ver al territorio de Aragón o al de Teruel de forma más concreta, pues hecha añicos, hecha añicos en un paisaje de una riqueza natural y patrimonial, medioambientalmente hablando, difícil de igualar, que supone una situación tremendamente interesante para nuestro medio rural, como es el turismo. Y a partir de ahí no podemos estar de acuerdo en la técnica del fracking, que ya sabemos cuál es la realidad, destroza el subsuelo de una manera importante, pero también es cierto que se están estudiando métodos que posibiliten la extracción de otra forma, de otra forma que no sea a través de estas técnicas no convencionales. Yo creo que a partir de ahí, bueno, pues podemos ser más beligerantes o menos beligerantes, pero la postura del Partido Aragonés es no al fracking. Vamos a esperar a que Europa diga cuál es la realidad de esta técnica y si se puede llevar a cabo la extracción de gas, caso de que sea interesante, por otro sistema. Mire, hablamos de las bondades del gas y hablamos de las, bueno, pues de esa situación que indudablemente el fracking crea en el territorio, en el medio rural, en el medio ambiente. Bueno, todos conocemos que el gas indudablemente conlleva unos beneficios económicos importantes para los empresarios. Y no estoy hablando de los empresarios que apuestan por la extracción, estoy hablando de la partida económica de energía eléctrica que supone a las empresas la utilización de este tipo de gas. Con eso no justifico en absoluto ninguna postura. Ahora sigo manteniéndome en la postura de que el Partido Aragonés, igual que el resto de los grupos políticos y leo, además lo dice usted en la exposición de motivos, el acuerdo de Saragón-Territorio Libre de Fracking, y esta es la postura del Partido Aragonés. Esperaremos a esa decisión. Parece ser que puede estar en los meses que quedan en este año. Yo creo que es lo más adecuado, independientemente de que hay otras opciones, otras opiniones que yo, lógicamente, debo de respetar. Yo creo que todos apostamos por una diversificación de energías. El carbón, hemos estado hablando recientemente de que es una energía natural, endógena y que produce una actividad laboral y una reacción social importante en la provincia de Teruel, que también lleva a cabo unas emisiones de CO2, que también tenemos la obligación de minimizarlas en la medida de lo posible. Tenemos las energías renovables por las que apostamos todos, pero somos conscientes de las limitaciones de su aplicación en este momento. Y, en definitiva, creo que no hay nadie que se pueda oponer –y con esto termino, presidente– a una situación energética lógica, racional y, desde luego, que no produzca el mínimo daño al medioambiente y, desde luego, a la salud. Por lo tanto, sentimos que no poder apoyarle esta iniciativa, precisamente por lo que lo que pide es un proyecto de ley que, en este momento, entendemos que debe de esperar. Muchas gracias. Gracias, señor Peribáñez. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario, del Grupo Socialista. Señor Becerril, cuando quiera, puede comenzar. Gracias, señor presidente. Nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley. Nos parece que instar al Gobierno de Aragón, después de haber presentado ya una proposición no de ley que la presentó Chuntaragonesista, el instar al Gobierno de Aragón a que ejerza sus competencias, como dice el artículo 71 y 75 del Estatuto de Autonomía, que le da competencia sobre esto. Decir que nosotros vamos a mantener la misma postura que mantuvimos y el mismo discurso que tuvimos en el debate de la proposición no de ley de Chuntaragonesista. Es decir, el fracking, como muy bien ha dicho el representante del PAR, crea incertidumbres, es cierto, no las crea a todos. El decir que vamos a ver lo que dice Europa, pues me parece también lógico, que es normal que ante unas incertidumbres también se esté pensando en a ver qué dice la Unión Europea. Siempre hemos defendido desde esta tribuna, en este caso, desde este asiento, el que hay que saber los recursos endógenos que tenemos. Es posible que el gas sea un recurso endógeno de nuestro propio territorio, pero también es verdad que ante estas incertidumbres que tenemos somos defensores de lo que es la protección de la salud y del medioambiente. Aprobamos una proposición no de ley de Aragón Libre de Fracking. El mundo científico y, como muy bien han dicho, muchos ayuntamientos y comarcas estamos muy concienciados en este tema por la incertidumbre que nos está creando. Por lo tanto, desde esta tribuna, como he dicho anteriormente, seguir apostando por las, por supuesto, por las energías limpias, seguir apostando por la eólica, la termosolar, la hidráulica, la biomasa, etcétera, y también seguir hablando de que esas energías futubles que estamos hablando es posible hablar de ellas, pero también es posible hablar en estos momentos que amontonamos nuestro carbón y apenas lo utilizamos. Vamos a apoyar esta proposición no de ley que prohíbe la investigación y la explotación de hidrocarburos no convencionales. Posiblemente nos han dicho y nos dirán que hay que garantizar las evaluaciones ambientales, que sean serias, que se tomen todas las medidas, eso lo deseamos todos. Pero ese bienestar local que se persigue y ese beneficio que puede dar a las empresas, como con esos recursos endógenos que puede dar a nuestra comunidad autónoma, no nos han puesto de acuerdo, no nos ponen de acuerdo a la mayor parte de los investigadores, no nos ponen de acuerdo a los ayuntamientos, no nos ponen de acuerdo a las comarcas por esas incertidumbres que se crean. Es verdad que habrá que esperar a ver lo que dice la Unión Económica Europea, lo que dice Chunta Aragonesista, que ya tiene su postura muy bien tomada, a pesar de lo que diga la Unión Europea, pero es cierto que los que vivimos en el medio rural entendemos que, con el uso de estas técnicas, pues pueden condicionar esos recursos endógenos que en estos momentos tenemos, que son recursos agrarios, recursos hídricos, turismo, etcétera. Por tanto, señor presidente, apoyaremos esta proposición no de ley. Gracias, señor Becerril. Para terminar, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular. Señora Cíñiga, cuando quiera puede comenzar. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar en contra de esta proposición no de ley, porque voy a defender la misma postura que hemos defendido en otras ocasiones. Esto no quiere decir que estemos a favor de la técnica del fracking, sino que nos mueve un principio de cautela y un principio de precaución. Entonces, creo que es interesante, por un lado, saber cuáles son los recursos que tenemos en nuestra comunidad y saber cómo los podríamos utilizar. A mí me parece que simplemente demonizar una técnica que está empezando y que tampoco tiene una relación tan directa con perjuicios que pueda causar al medioambiente, me parece una postura bastante radical y bastante sin sentido hoy en día, donde hay un avance en todos los campos tecnológicos, que es importante y que cerrarse a ello creo que es un sinsentido total y absoluto. Sin embargo, es cierto que el rechazo social que tiene esta técnica es grande. Y teniendo en cuenta precisamente este rechazo social, las incertidumbres que también desde el Partido Popular tenemos con respecto a los beneficios o perjuicios que podría tener, es en lo que votamos en contra de la proposición no de ley. Porque hay territorios y territorios, el no por el no es absurdo, como el sí por el sí. Y no es lo mismo unas zonas que otras zonas. Entonces, esto va acompañado, todos los permisos van acompañados de una evaluación de impacto ambiental, que de alguna manera lo que hace es garantizar que las técnicas que se lleven a cabo, lo mismo en este proyecto que en cualquier otro proyecto, sean unas técnicas compatibles con el medioambiente, no perjudiquen y que además se tengan en cuenta también aspectos socioeconómicos, no solamente aspectos de extracción. También es cierto que puede haber, o ustedes tienen el temor, el señor Romero siempre exagera y en ese afán de exageración, pues nos dice que surgen empresas como setas para explotar esto, pues yo la verdad que tampoco me parece que sea así. Y luego también me parece que es un poco excesivo decir que el Gobierno de Aragón tiene intereses en que se desarrolle esta técnica. Pues para nada en absoluto tiene intereses. Lo que tiene el Gobierno de Aragón es interés en que Aragón avance económicamente y podría ser esto una oportunidad como ha sido en otras regiones. También nos pone de manifiesto qué es lo que han hecho en otras comunidades, pero de 17 solamente hay tres en las cuales se ha prohibido expresamente. Pues tres y una, quitamos la nuestra, que estamos en debate, pues 17 menos cuatro. Hay muchas más en las cuales todavía no se ha aprobado esta proposición de ley que ustedes pretenden con esta proposición no de ley que llevemos a las Cortes. Y yo creo que también quedó ya de manera bastante clara cuál era la postura cuando se llevó al Pleno el debate de la proposición de ley. De todas maneras, quiero decir que hemos estado hablando con personas que podían tener intereses o que pueden estar afectadas. Y los estudios científicos siempre son del mismo lado, pero los estudios científicos muchas veces también tienen otra vuelta y sobre todo en tecnologías nuevas, en tecnologías que están todavía sin probar y sin desarrollar. En Europa están actuando con la cautela con la cual estamos actuando en el Gobierno de Aragón, con lo cual, o si le gusta más en el Gobierno de Aragón estamos actuando con la cautela con la que se está actuando en Europa. Entonces, dejemos que nos asesoren desde instancias superiores donde tienen medios y donde tienen conocimientos para poderlos aplicar en beneficio de todos y en función de esos estudios y en función de esos análisis será de la manera en la que al final se inclinará el Gobierno de Aragón. De momento no tenemos ningún interés, salvo que el señor Romero lo sepa de antemano y tenga alguna bola mágica sobre el futuro y los intereses del Gobierno de Aragón. Tampoco me parece a mí que haya proliferación de empresas y tampoco hay por qué negarse de una manera rotunda cuando ya hemos aprobado una proposición no de ley en la cual declarábamos a Aragón libre de fracking y ese, digamos, que es la pauta que vamos a seguir por el momento. Si en el futuro se ven unos perjuicios muy grandes, pues no hay problema en cambiarlo y si en el futuro se ven unos beneficios muy grandes, tampoco. Con esto termino y muchas gracias. Gracias, señor Cineaga. Por lo tanto, procedemos a la votación de la proposición no de ley. ¿Votos a favor de la iniciativa? ¿Votos en contra? ¿Vale? Atención es una. Por lo tanto, queda rechazada la iniciativa por 10 votos en contra. Pasamos a la explicación… Perdón, no había en contra. Pasamos al turno de explicación de voto. Señor Romero, cuando quiera. Dos minutos, por favor. Agradecer al Grupo Parlamentario Socialista el apoyo a la iniciativa y también la abstención de Chunta Aragonesista, que creo que en un matiz no coincidimos. No esperaba menos del Gobierno y era consciente de que esta iniciativa la votaría en contra. A nosotros nos hubiera gustado que el Partido Popular de Aragón hubiera sido como el Partido Popular de La Rioja o como el Partido Popular de Cantabria. Es decir, que hubieran sido valientes y en un tema que está ocasionando un debate importante en la comunidad de Aragón se hubiera zanjado sin crear más expectativas. Usted no sé si sabe que las empresas se han posicionado con el tema del fracking y que hay grupos empresariales aragoneses que ya han solicitado prácticamente en la mayoría de los municipios aragoneses permisos que están depositados, evidentemente, en el Departamento de Industria. En concreto, le puedo decir que dos grupos muy importantes de la provincia de Teruel se han posicionado. Y en municipios como, por ejemplo, Pitarque, que es un municipio turístico donde está el nacimiento del propio río que da denominación al pueblo, Pitarque, que sería una auténtica barbaridad hacer cosas como es el fracking en esa zona. Seguiremos insistiendo. Somos conscientes de la iniciativa de Chunta que apoyamos en su día y que pensábamos que se respetaría por parte del Gobierno. Y cuando el Gobierno dice, no, nosotros no vamos a hacer nada más y vamos a esperar, pues mire, mientras que no hacen nada más, se están generando, especialmente a las empresas, se están generando posibilidades. Y eso creemos que no es bueno. Esas expectativas habría que cortarlas en este momento. ¿Por qué? Porque al final son problemas a futuro y ustedes los verán. Hay un informe de la Unión Europea del 2011, el informe 2308, que ya habla sobre las repercusiones medioambientales de esta técnica y que dice que es necesario que haya una normativa detallada, exhaustiva y accesible relativa a esta técnica, donde quede claro lo que se puede hacer y donde evidentemente… Señor Romero, tiene que terminar. Termino. Donde evidentemente ese informe deja claro que los productos químicos que hoy se utilizan para esta técnica no pueden utilizarse y debería modificarse la directiva marco del agua. ¿Qué quiero decir con esto? Señor Romero, por favor, termine. Termino. El principio de precaución es importante y la Unión Europea tiene ese concepto aprobado. Y es bueno que hasta que no exista ese principio de precaución se regule como lo han hecho otras comunidades. Y eso es lo que pide Izquierda Unida. Gracias, señor Romero. Para aclarar la votación, porque antes no había quedado clara, ha sido votos en contra nueve, a favor siete y abstenciones una. Señor Palacín, cuando quiera. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, he hecho un taragonesista y ya lo hemos dicho, nos hemos abstenido porque nuestra posición es de oposición total al fracking. No creemos en esta técnica, tampoco creemos, por ejemplo, en las energías nucleares. Y pese a lo que diga Europa, no vamos a estar de acuerdo con una técnica como esta. También es una cuestión de modelo energético. El modelo energético que he hecho un taragonesista cree. En cuanto a cosas que se han dicho, pues han dicho que no es cierto que haya demasiadas empresas, territorio. Hay 17 comarcas afectadas en todo Aragón, lo cual es una auténtica barbaridad. Una cantidad de hectáreas tremenda. Podemos hablar del caso de Pitarque, podemos hablar también de la comarca de Sobrarbe, rondando y cerca del Parque Nacional de Ordesa de Monte Perdido, con lo cual en zonas que es realmente increíble. A mí lo que me preocupa de todo esto es que en el momento en el que Europa diga que sí, vamos a tener fracking en Aragón, por lo que estoy oyendo. Con lo cual la iniciativa que he hecho un taragonesista presentó en diciembre del año pasado, pues va a salir a caer en saco roto, porque lo decía muy claro, Aragón libre de fracking. No cuando diga Europa sí o cuando diga Europa no, con lo cual pensamos que se está incumpliendo lo que en esa iniciativa se apoyó y desde luego nuestro compromiso para seguir trabajando y presentando iniciativas contra esta técnica que consideramos tremenda y terrible para el territorio y para el futuro de la gente que vive en él. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor Arciñaga, ¿desde intervenir? Sí, brevemente. Quiero decir que siempre están los temores de los partidos minoritarios de la izquierda con esta técnica y con otras muchas, pero a mí me parece que también hay que avanzar. O sea, cuando la primera máquina de vapor la gente salía espantada y ya ven que ahora se ha avanzado ahí. Y luego también querría un poco poner de manifiesto la hipocresía que tienen cuando defienden que la normativa europea tiene que ser por encima de todo y para lo que nos interesa sí que la normativa europea la tenemos como referencia y para lo que nos interesa no nos la tiene. Luego, de verdad, señor Palacín, me parece que a usted lo que le preocupa es que si vamos a tener fracking o no, a mí lo que me preocupa es que nos considere tan bárbaros como para que nos carguemos Ordeza, Monteperdido y demás. Pues no haga sí, sí, porque me parece que en ningún momento de esta legislatura se ha demostrado para nada en absoluto barbaries del Gobierno de Aragón y del Gobierno de la Nación. Entonces, de verdad, llegar a argumentar con ese tipo de argumentos, valga la redundancia, me parece total y absolutamente, no voy a decir demagógico, porque dicen que siempre decimos demagógico, me parece excesivo, fuera de lugar y, además, improcedente. Muchas gracias.